El 1 de agosto, Adrián Uribe, ingresara al hospital debido a un fuerte dolor en el estómago y por lo que fue sometido a una cuarta cirugía, una semana después ya fue dado de alta y se encuentra descansando en su casa. El actor participó con Televisa Deportes durante el Mundial de Rusia 2018. Además, en su cuenta oficial de Twitter publicó el siguiente mensaje Gracias a Dios ya estamos en casa. Gracias una vez más por sus oraciones. Ahora a cuidarnos al triple. Bendiciones para todos, Adrián Uribe, arroba Adrián Uribe, August 10, 2018. También puede interesarte. Hospitalizan de nuevo Adrián Uribe. Esto durará Adrián Uribe en urgencias. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premos.org y por su力. Gracias a la bundes emergency. ¡ניís vegetable kami!